En este viernes de Morsa hay una cucharadita de ciencia, vamos a hablar de la paradoja de Monty Hall. Bueno, miren, en teoría de juegos hay, que la teoría de juegos es en realidad la teoría del conflicto, es decir, hay dos partes que normalmente quieren sacar ventaja el uno del otro, así son los juegos, por ejemplo en los juegos de suma cero, que son los juegos que yo básicamente estudio. Son como el ajedrez, donde la ventaja de un jugador es la desventaja del otro jugador y además es un juego de información perfecta porque los dos jugadores tienen toda la información de lo que pasa en el tablero, por ejemplo el pócar es un juego que de suma cero porque la ventaja de un jugador es la desventaja del otro jugador, pero no es un juego de información perfecta porque yo no sé las cartas que tiene el otro, entonces tengo que asumir cosas y demás. Aún así los programas de computadora hoy en día juegan muy bien hasta el pócar y el vagamón y todos los juegos, todos los juegos están siendo atacados por la computación, por las redes neuronales y poco nos queda a los seres humanos. Pero bueno, el caso está en que hay un juego que se denominó la paradoja de Monty Hall que nació de un concurso en Estados Unidos pero en realidad tiene un antecedente en matemáticas. Ocurrió que un matemático hace muchos años se le ocurrió la idea, una idea parecida a lo que es la paradoja actualmente. Pero Marilyn von Savant era una señora que hizo un examen de oficina intelectual de IQ y es la que supuestamente ha sacado el máximo IQ que se tiene reconocido y registrado. Creo que sacó 220 y tantos, cosa que es asombrosa y entonces bueno, como son las cosas en este mundo, cuando se enteraron los medios, le dieron una sección en algún periódico donde ella contestaba preguntas. Entonces Marilyn von Savant tenía una sección que se llamaba Pregúntame o Pregúntale a Marilyn von Savant de tal manera que ella contestaba preguntas, como si los 220 de IQ fuesen suficiente argumento para contestar cualquier pregunta que uno les hiciera. El caso es que ella presentó este problema y la solución que dio, que es la correcta, fue muy criticada en su momento por un montón de doctores en matemáticas y físicos y decían que estaba mal y demás. Ya va a decir que cuando yo aprendí sobre esta paradoja también caí en la trampa y es fácil caer, no está muy claro, hasta después de mucho tiempo uno termina por entender y voy a tratar de explicarla. Bueno, imaginen el concurso de Chabelo, el concurso que tengo tres puertas y entonces en una puerta hay un buen premio y en las otras dos o no hay nada o hay un premio muy chafa o un premio que es incluso chusco o que no tiene ningún valor. Bueno, el caso está en que Chabelo me da tres puertas, yo elijo una, vamos a pensar que elijo la primera y entonces Chabelo descubre una de las puertas donde no hay nada. Y entonces pues queda una puerta cerrada y la puerta que yo todavía no sé si está o no está el premio que me debe tocar o que espero que me toque. Entonces Chabelo me dice, ¿quieres cambiar a la puerta dos? Por ejemplo, supongamos que abrió la puerta tres, ¿quieres cambiar a la puerta dos o te quieres quedar con tu decisión? Bueno, y la pregunta es, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Cambiar de puerta o mantenerse firme con la decisión original? Bueno, en realidad la respuesta es que hay que cambiar a la puerta dos y eso nos va a dar dos tercios de chances de ganar la apuesta. Por mucho tiempo yo pensé que, bueno, si yo elijo una puerta y Chabelo descubre una que no existe en ningún premio, me quedan dos. Y si me pregunta si cambio o no cambio, pues es una apuesta del 50%. Entonces debería yo tener el 50% de posibilidades, pero en realidad tengo más, tengo dos tercios. Y eso fue muy criticado en su tiempo e incluso algunos doctores le escribieron a esta señora Marilyn Bonsavante, que seguramente es un apodo, donde, bueno, la criticaron amargamente, le dijeron que era una estúpida, pero al final de cuentas salió con la suya, ella tenía razón. Algunos matemáticos le escribieron de nuevo diciéndole, esto es de los años 70's, le escribieron diciéndole que se disculpaban y que aceptaban con humildad que se habían equivocado. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué es dos tercios? Bueno, el asunto es de esta manera. Imaginemos que en un concurso de tres puertas, elijo la primera, que no sé si está o no está, pero el host, el personaje que está haciendo el concurso, me indica que va a abrir una puerta que no tiene premio. Bueno, esa decisión de que el señor sí sabe que hay una puerta que no tiene premio y es la que abre, es una decisión que influye en el resultado final, porque no estoy haciendo una apuesta entonces de un 50% en las dos que me restan, sino que estoy haciendo una apuesta sobre las tres que tenía, donde ya se abrió una. Entonces ya tengo un tercio que seguro no fue. Ahora necesito saber si cambio de puerta o no cambio de puerta, ¿no? Bueno, si yo cambio de puerta, voy a tener una segunda posibilidad, voy a tener la puerta dos más la puerta tres que ya se abrió serían dos tercios. Ahora, si me quedo con la primera puerta y no hago el cambio, en realidad no tengo dos tercios, porque esa fue mi elección inicial sobre tres posibles y entonces tendría un tercio de chances de ganar la apuesta. Es decir, si tengo tres puertas y el premio está en una de ellas, tengo un tercio de posibilidades de ganar. Pero si en estas condiciones donde yo voy cambiando o puedo cambiar de puerta en la segunda chance que me da el locutor, el que hace el concurso, entonces yo ya tengo una solución que sé que no es la correcta, que es un tercio, y tendría otra solución que sería otro tercio que me daría dos tercios. Para que más o menos se entienda, porque es complicado, ¿eh? De veras yo he discutido mucho este asunto y al final de cuentas ya me convencí que así es. Las matemáticas no mienten y ahorita les voy a poner un ejemplillo donde se nota eso. Bueno, pero en el mientras, déjenme mostrarles, por ejemplo, imaginemos que no tengo tres puertas, que tengo cien. Sí, y entonces yo voy a elegir de cien puertas, ¿cuál es la chance de que yo gane un premio que esté en una de las cien puertas? Pues es uno entre cien, ¿sí? Entonces si elijo la puerta uno de las cien posibles, pues esa es mi chance. Tengo un uno entre cien en el que puedo ganar. Pero resulta que en este caso el locutor me dice, te voy a abrir noventa y ocho puertas, que no tienen premio. Entonces quita noventa y ocho puertas, las abre y no hay premio. Entonces me quedan dos y me vuelvo a preguntar, ¿te quieres cambiar de puerta o no? Bueno, si no me cambio de puerta, entonces sigo teniendo uno entre cien chances, ¿sí? Una de cien. Pero si me cambio, tengo noventa y nueve de cien de poder ganar. ¿Por qué? Porque tenía noventa y ocho que ya se abrieron. Y una más, que es la que yo voy a cambiar para la elección. Entonces voy a tener noventa y nueve de cien posibles chances de ganar, ¿sí? Por eso, ante la petición del que hace el concurso del locutor, yo debo intentar cambiar. Yo debo cambiar de puerta porque tengo más chances de ganar, ¿no? Esa es la paradoja de Monty Hall. Es una paradoja fascinante, la verdad. Hay que pensarla bien. Yo decía, por ejemplo, bueno, ¿qué tal que yo elijo la puerta uno? Y entonces me abren una puerta más o noventa y ocho puertas más, no importa. Y entonces me pregunta el locutor si quiero cambiar de puerta. Y yo le digo, no sé, pero le voy a hablar a mi papá. Y entonces le hablo a mi papá que ni siquiera está viendo el concurso. Y entonces ahí la apuesta se convierte en una apuesta del cincuenta por ciento porque él no sabe nada de lo que está pasando y me dice, solo hay dos puertas. Sí, pero en el caso del concurso donde yo ya tengo información adicional, la probabilidad cambia. Es decir, la probabilidad puede cambiar porque los dos tenemos información relevante sobre el tema. Bueno, lo dejo ahí. Dejo unos enlaces de la paradoja de Monty Hall. Es muy interesante. Nos habla de la dificultad que tenemos en la intuición matemática para encontrar los correctos, ¿no? Con eso terminamos una cucharadita de ciencia en este viernes de Morsa. ¡Gracias! ¡Gracias!